El año del 59 Reciente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por todita la región Por el monte había rodadas De troquitas y camión Ese rancho de Agiabampo Era centro de reunión Ahí operaba Gagiola Y los hermanos Rasgón Unos para Nabocoa Otros para Inrigación En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiro También de Pancho Castillo Oye Chico Moroyoki No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar En un mesquite colgado Y Chico le contestó La verdad te diré yo Los becerros que te faltan Gagiola se los llevó Con una marca de alambre Él mismo se los marcó Y los hermanos Rasgón No demostrando interés Pero por debajo en cuerda Le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después El cuate Soto en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía contener Yo sí he vendido becerros Pero eran de mi mujer Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Este corrido es compuesto Del viaje abajo a las flores Así termina el corrido De los tres amarradores ¡Gracias por ver el video!